Bueno, últimos exactamente 17 minutos de Congo Belga en el 2021. 17 minutos a la cabeza, o sea, igual el 17 del 71. La desgracia, pero vamos a pelar un minuto más y descubamos al 16, ¿te parece? ¿Por qué? Porque va para atrás el tiempo. No, boludo, van a faltar 16 minutos. Ah, no, estoy perdido, estoy peleando con las madres de la escuela, del pibe acá. Ahora, en este momento. Sí, porque quieren llevar a los pibes a comer un sándwich en vez de a esos que se llaman mostaza. ¿Vos lo querés llevar allá? Otro que no sé cómo se llama. ¿Al Pappernick quieren ir? Quieren ir, porque no alquilan entonces una pileta con todo lo que les sale el sándwich ese y se tiran todos a una pileta y disfrutan con unos inflables grandes, medios en pelota, todos disfrutando. ¿Por qué? ¿Cuántos años tienen? 11, 12, pelota, no está. Y si hay tanto en pelota cuando uno va al verano, el verano es estar en pelota. Bueno, escúchame, tenemos al último invitado del 2021, Fede Michel. ¡El último! Fede, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Se pinchó que ibas a tocar, pero bueno, no importa. Estaba escuchando lo que decían acá y son los grupos de WhatsApp que no queremos estar, que nos rompen las pelotas, ¿viste? Los que están los padres de la escuela, los de la promoción de la primaria, que no conocemos a algunos, nos saludamos a la mitad y a la otra los odiamos. Pero bueno. Lo peor es encontrarse y no reconocerse, que me pasó a mí la otra vez con uno, y me dicen, no te acuerdas de mí, yo soy Fuente Alba. Y al principio no hablabas así cuando iba a la escuela, hablaba de otra manera, y dice, lo que pasa es que estuve viviendo en Bolivia, amigo, y dice, volví hace poco, y dice, no, ni de este nueve, para mí que me lo cambiaron. Era totalmente, cuando era pibe tenía el pelo, ¿viste? Esos pibes que tiene el pelo que es como un cepillo. Como mota. Claro, y ahora estaba... No me diga nada, tenía una verdulería. No me diga nada, tenía una verdulería. Te fuiste con dos paltas a tu casa, sí. Terrible. Che, bueno... Che, gracias, gracias por darle el espacio. No, por favor. Íbamos a venir a cantar y se pinchó, pero cumplimos acá con Congo Belga, porque la verdad que estamos muy agradecidos de estar acá, Mati, sabés que tengo la mejor, te conocemos ya hace años. Sí, 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 nos conocemos hace muchos años. Nos habíamos rockeado en aquellos tiempos cuando éramos jóvenes. Éramos jóvenes, es verdad. Y bueno, y la pasamos muy bien, por lo que veo la siguen pasando bien. Nosotros la seguimos pasando bien, obviamente. Y yo, Clender, también. Así que... Ne hablar, ne hablar. Estamos bien, traemos un proyecto que es una bendición para la actualidad en las bandas de rock, tener una banda como Te Esplota la Boca, que estamos grabando... Estamos entrando a grabar el primer EP de seis temas, una banda fresquita. Todos venimos de otra banda, también de hace años. ¿Quién está en la banda con vos, Contarón? Estamos de Emma Faura en el teclado, Víctor Ábalos en el bajo, César Zabatti en la viola, Lucas Zostertac en la batería y Mua al frente. Al frente. Sí, sí, como siempre. Vos sabés que después, ahora lo vamos a ver, hay uno de los videos que él canta, no, está cantando y en un momento entra la hija, es tu hija, ¿no? Mi hija, sí, la más chica. Con otro muchacho, están todos vestidos con mamelucos blancos. Sí. Una acotación, Mati. Esos mamelucos me los estaba metiendo en el tuje hacía más de diez años. Cuando agarrás algo decís, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a usar? Un día me va a servir en algo, ¿viste? ¿Y qué hacemos? ¿Qué proponemos? Y no sé, así como un brote de genialidad que sale de la nada después de un vaso de cerveza, dijimos, ah, vamos a dar una propuesta artística y subí a Almendra con Fakir Faze, otro amigo mío, que en el medio del tema me tiraron a mí y a otros que teníamos el traje. Los grafitearon en vivo a los músicos. Claro, mientras estábamos tocando nos grafiteaban. Una propuesta piola, ¿no? Así que muy contento por estar con mi hija en el escenario también. Tremendo. Sí, sí. Después, viste, los amigos esos dañinos me dijeron, bueno, agradecí que no temearon. Pero, claro, con el grafite era sano, ¿viste? Más o menos quedó como una propuesta artística collage. Y se vio bien, se vio bien. Queda lindo, queda en el video. Ay, mirá. Ahí están con los mamelucos blancos. El que lo está mirando, el que no, después lo puede hacer. Es YouTube o en la página de vortelixbahia.com. Sí. En el Instagram también está, te explota la boca. Y realmente ahí la pasamos muy bien. Quiero, ¿me podés poner? Quiero escuchar un rato para que la gente conozca la banda. Vamos a escuchar el tema y vemos el video de paso y volvemos. Buenísimo. 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 de bonsai, pase a vivir en carrera, juntando la performance, aceptando las mentiras y verdades que las hay. Todo terreno, bailamos por un sueño, bailamos con la tema, bailamos con el barro, bailamos con la deuda, la mentira y el apriete que siempre está avanzada. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahí vimos un poquito de lo que suena, que no es poco, suena tremendo, la verdad. ¿Cuánto hace que están tocando encima? Hace, calculable, de abril, mayo, fines de mayo. Nada, nada, nada. Agosto, septiembre, estoy contando con los dedos como la primaria. Esto fue el 18 de septiembre. O sea, nada, hace menos de dos meses. En el Brío Fest, ahí en Puntata, que tocaron más de casi 20 bandas. ¡Claro, el Brío Fest! El domingo se hizo bajo techo porque estaba lloviendo. Un excelente nivel de banda. O sea, ya que nos conocemos hace años, estoy en una etapa que ya estamos grabando el disco y todo, pero ves los pibes que vienen y uno a veces piensa que... ¿Viste la estúpida frase de estar todo inventado? No, no. Y veo cada banda que me parte el marote. Yo escuché, mirá, poneme por favor Lo Nuevo de Trueno. Lo pasamos el miro que les he pasado, pero poné un cachito. ¿Vos escuchás esto? Lo Nuevo de Trueno, no sé si escuchaste. El chaboncito que hace rap. El loco que hace rap, sí, es increíble. Pero es increíble el tema de Saco, es muy noventero. Sí. Es muy noventero. Mirá, poneme un cachito por favor de ese tema. Dance Crip se llama. Sí. Tiene mucho de Ilya Kuriaki, pero de los inicios de Ilya Kuriaki. No tiene de... O sea, no de los inicios, pero de ese Shower House, ¿viste? Sí, 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 de Chaco. Tal cual, mirá. Bueno, seguimos acá en Coco. Este tiene mucho de los 90 a la vez, ¿viste? Y es algo que salió hace... Hola, mamá. Sí. Sí, ahí Trueno es de la boca. Hola. Ese pibe está, como es, a un nivel que, por la edad que tienen... Sí, sí, por eso, pero... Yo esa edad recién, no sé, tenía un grupo de folclore. Bueno, a nosotros nos pasó con Catrero y Paco Moroso. Claro, sí. Lo fuimos a ver y nosotros esperábamos ver una pista. Sí, sí. No sé lo que son los músicos. Hola, Ate Revan. Ate Revan. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Yo lo vi en el recital de La Plata, lo vi. Empezaron con un tema de espineta y ahí... Te sorprende, madre. A mí me bajó la calceta porque decís... Lo mismo que decís vos, esperás que haces, ¿viste? El mono sacándole el sampler, ¿viste? Claro, claro. Y de hecho nos pasó por... Y decís, prun, sale loco abajo a cinco cuerdas. Claro. Y nos pasó con Louta también, que vos vas a ver un show y terminás viendo un espectáculo que no te lo esperás. Louta, ¿está bien? También, aclaremos, los padres de Louta, poneles, vienen de Fuerza Bruta, son los creadores de Fuerza Bruta. Sí, sí, sí. Tiene algo ya el chabón de... Ya le cambiaba los pañales arriba de los tambores. Claro, ¿viste? Sí, pero lo que vimos ahí de... Fue tremendo. Y es como decís vos, por ahí uno dice, está tremendo. No, el loco mezcló Fuerza Bruta con la música que está haciendo que nada que ver y una locura. Aparte, convengamos que nosotros venimos de hace veinte años atrás de unos sistemas de sonido que son carretas, ¿entendés? Vos y yo, te acordamos que pateábamos los monitores triangulares. Y de repente, ¿entendés? Ahora es la reina de su blow, ¿entendés? Y te tiran dos pistas y te aflojan los timbas, ¿no? Bueno, ¿entendés? Entonces, ya después me voy a ir al sonido, ¿entendés? Yo me acuerdo, fui a ver a Korn cuando estaba allá en la jungla, en Capital, y estuve sordo tres días. Claro, veáte. Porque el grave, ¿viste? Cuando empiezan los temas de Korn, hasta... ¿Viste? Y decís, ah, qué lindo. Y viste, y te vas a tu casa y alguien que te está llamando, tú... Entonces, estos pibes traen una pista que, por más que traen pista, cualquiera hoy, desde que Mubi grabó un disco en un garage y vendió tres billones de copias, cualquiera ahora hace un disco. Después lo mandás a materializar y fue. Y los sonidos son increíbles, este pibe suena increíble. Bueno, y recién afuera del aire estábamos hablando un poquito y me decías que justamente es una banda híbrida, como la llamaste vos, que tiene de todo un poquito, o sea, cada uno aporta algo distinto. Sí, sí. Y como decías, por ejemplo, la ten un animal, como lo veníamos diciendo recién. La verdad que yo veo que todos son en su medida animalitos que traen una propuesta y estoy muy feliz de estar con estos cuatro monos, que tienen una humanidad tremenda, que los quiero. Que ellos vienen, una gran parte de esa banda viene de una banda de amigos que el cantante, entendés, hoy no está acá y era un gran amigo nuestro. Y es como que nosotros estamos volviendo a alegrarnos, ¿viste? Yo vengo de otra banda también importante de mi vida, que tenía allá en Buenos Aires y encontrarnos así y sentirnos tan bien. La mejor versión que escuché de Irons, 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 bueno, fue hecha por él, me vencía una polenta, terrible. Y encima tuvimos la suerte de que Lucas Canesa y los dos trompetistas de Dancing Mood grabaron los vientos y bueno, eso fue como la cerecita del postre. Claro, era no para agradecerle. Le agradecé cuando entra, cuando toca, cuando termina todo y cuando se va. Vamos a escuchar el otro tema, ¿puede ser? Vamos a escuchar, así la gente conoce, esto es... Te explota la boca y se llama, este se llama, tiene una connotación de llamar que me encare, luces verá, porque cada uno tiene que hacer su vida y ser feliz a su manera, como diciendo, no rompa las bolas, y ahí la letra tira esa movida, ¿viste? Dejen ser felices a las personas, es así. Escuchamos y ya volvemos con más Congo Belga. Luz es verá, oh yeah! ¡Fuckin' me gary! Luz es verá, oh yeah! Yo la paso bien, aunque me digan que no estoy tan bien Se me ocurre despertarte con aroma a café Voy a orillas, se me ocurrirá otra cosa Soy de sorprender, la locura no entra a boxes Lo divierte, ya lo sé ¡Cuál que me cae! ¡Disespera! ¡Oh, yeah! La risa, la locura, la travesura, la torre Avísame si estás, da una pinta Pongámonos crazy ¡Qué verdad linda! ¡Qué feo tan divina! ¡Qué felicidad! Encima la casa invita ¡No puedo ser milThis nữa! No puedo ser mil más No jeeredis No jeeredis ¡Sang! ¡Gracias! 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 Bueno, últimos... Ya nos vamos. Ya nos vamos, Fede, te queremos agradecer. Decime... Bueno, después, redes de... Del Instagram te explota la boca. En el Facebook también. Igual, nos pueden buscar en YouTube. Que los videos que hay en YouTube que están en vivo se escuchan muy bien. Porque están de multipista de show. Y estamos muy pronto tirando el primer clip. En tres meses está el primer EP de seis temas, que son los que están ahí. Y agradecido a toda la gente que nos va a ver. Y agradecido a ustedes que nos dan el espacio. Por favor. Y viva la música. Te esperamos en marzo. Dale. Te esperamos en marzo acá. Dale. Acá estoy, acá estamos. Y a tocar, que toque. Sí, sí, sí. Tengo ganas de cantar acá en vivo también. Dale, genial. Bueno, le agradecemos a toda la gente que nos acompañó este año. A Víctor, te agradezco a vos como siempre. Otro más. Otro más. Otro más, porque no se puede... Willy Willy Trespiña. Eso. Bueno. Comprate un chicle. Le agradecemos a Dai, que fue este año nuestra operadora de video. A Cristian Jiménez, como siempre, ya un clásico de Congo Belga. Es parte de la familia de Congo Belga. Sí, ella es de la familia de Congo Belga. Es de la familia de Congo Belga. Así que... Vos todavía no. Vos todavía no. A vos te falta. La... Tu programa favorito, perfecto, pero... Sabás, es como dice... Yo me decía... Ya se hacía. Tranquila. No, te agradecemos en serio, Dai. Dai Alina. Le agradecemos a Lucas Castillo, a Celi Giraudo. A todos. A todos. Y a todos los compañeros, que la verdad que Vorten y Subaía es una gran familia. Nos llevamos todos muy bien, excepto con los de Cultura. No, me tiras. No, no, no. Le mandamos saludos a todos. Y como cada año, nos despedimos siempre con la misma canción. Con la misma canción, es verdad. Siempre con la misma canción. Nos despedimos con Prodicy, Voodoo People. Así que, muchas gracias a todos. Y nos veremos en febrero, marzo. Abril, mayo. Sí. No te vayas. Sigue eSportVorterix por... Por acá, por la 99.1.